... Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el partido progresista... ...después de haber permanecido 11 años en la oposición. El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento... ...se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno... ...como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista. La Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles... ...de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva Constitución... ...más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional... ...que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. Espartero aceptó el ofrecimiento de Isabel II para liderar el gobierno... ...y formó un gobierno provisional hasta la celebración de las elecciones. El 1 de agosto de 1854, las juntas de barrio fueron desarticuladas... ...convirtiéndose en órganos consultivos. El hecho de que no fueran eliminadas fue para evitar malestar entre la población. Se eliminó también toda la legislación de la década moderada en materias como... ...la ley electoral, la ley de imprenta, los ayuntamientos y la milicia nacional. Todas estas leyes fueron sustituidas por las mismas que estaban vigentes... ...en los gobiernos progresistas de Calatrava de 1837. El 11 de agosto se convocaron elecciones a cortes unicamerales... ...que era una de las ideas del partido progresista... ...que sólo existiera a la Cámara del Congreso de los Diputados. Se eliminó el Senado para evitar su oposición ante una nueva constitución... ...que fuera mucho más progresista. Las elecciones se celebrarían en octubre, según la ley de 1837... ...con un censo de 645.000 personas... ...y poniendo como tasa mínima para poder votar 200 reales. Se planteó la posibilidad de cambiar a Isabel II... ...y esto produjo una gran oposición por parte de los moderados... ...que amenazaron con una guerra civil. Meses después, el 30 de noviembre, se votó en el Congreso... ...si seguía o no Isabel II con 194 votos a favor y 19 en contra. Por su parte, los progresistas puros pidieron el proceso judicial... ...de la reina madre María Cristina. Esto se vio como una revancha por parte de ellos... ...por la persecución a la que fueron sometidos en la década moderada. El 27 de agosto se decretó su expulsión... ...la confiscación de sus bienes... ...y la supresión de la pensión que cobraba del Estado. Estas medidas fueron protestadas en la calle por demócratas y republicanos... ...que pedían la dimisión del gobierno. Las manifestaciones fueron sofocadas con facilidad y tuvo sus consecuencias. A partir de ahora se prohibieron las agrupaciones políticas... ...y las reuniones de ciudadanos. María Cristina marchó a Portugal... ...y después ya fijó su residencia en Francia... ...volviendo a su casa Palacio de Malmesón... ...que en 1861 venderían a Napoleón III. María Cristina y Fernando Muñoz ya no volverían a España. Ese mismo mes el nuevo gobernador civil de Barcelona, Pascual Madoz... ...consiguió llegar a un acuerdo entre empresarios y obreros. Se negoció la legalización de las asociaciones obreras... ...y se consiguió la firma de convenios colectivos. Se acordó un aumento salarial... ...la reducción de 75 a 72 horas semanales... ...con media hora más para comer... ...y un indulto a los obreros. A cambio, los obreros accedían al uso de las elfactinas... ...en las fábricas textiles. Este acuerdo no se cumplió. Sí que hubo mejoras salariales... ...pero no reducción de horas... ...ni derechos de los trabajadores. Los empresarios lo que hicieron fue cambiar los contratos. A partir de ahora ya no pagarían semanalmente... ...sino por piezas terminadas. Y lo que hicieron fue alargar el tamaño de esas piezas. Por otra parte, los empresarios buscaron la ilegalidad... ...de las asociaciones obreras... ...a las que presentaban asociadas al carlismo... ...ya que éstos eran odiados por el pueblo... ...por la destrucción que estaban haciendo en las localidades. En el mes de octubre... ...se convoca a las elecciones. En estas elecciones nace una nueva coalición... ...formada por moderados puritanos y progresistas legales... ...que compartían los siguientes principios. Soberanía nacional... ...monarquía de Isabel II... ...defensa del orden público... ...libertad de imprenta... ...ayuntamientos y diputaciones electivos... ...una ley de administración descentralizada... ...reforma del presupuesto... ...reorganización del ejército y la armada... ...ley de educación... ...construcción del ferrocarril... ...y una ley de desamortización. Las elecciones se desarrollaron de una manera normal... ...entre el 4 y el 6 de octubre... ...pero no en todas las provincias. En Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Huesca... ...Alicante, Sevilla, Albacete y Badajoz... ...se celebranían entre el 24 y el 26... ...debido a una epidemia de cólera. Esta nueva coalición ganó por mayoría absoluta. Los progresistas puros obtuvieron entre 50 y 60 escaños... ...y los demócratas 20. Los moderados más conservadores y los carlistas... ...no obtuvieron ningún diputado... ...ya que no se presentaron a las elecciones. La Cámara del Congreso ha cambiado radicalmente su aspecto. La mayoría de los diputados ahora son terratenientes... ...profesionales, liberales y comerciantes. Tan solo hay 13 nobles titulados... ...y no hay ningún clérigo... ...ya que no está permitido que se presenten a las elecciones. Desde octubre de 1854 a julio de 1856... ...se inicia lo que se denomina en historia el bienio progresista. Las características de esta etapa son la inestabilidad política... ...debido a esa coalición de puritanos y progresistas legales... ...que es muy, muy artificial... ...y al acoso que va a sufrir por parte de la oposición... ...tanto de los moderados como de los progresistas. En este periodo de dos años se aprobarán muchas leyes... ...alrededor de 200... ...siendo las más importantes las siguientes. Libertad de movimientos... ...una ley de ferrocarriles... ...un proyecto de constitución... ...y una ley de desamortización. Esta última ley es la que vamos a desarrollar a continuación. Nació en Pamplona en 1805. Su padre era el encargado de la venta de la pólvora en Pamplona... ...y la madre la estanquera del tabaco. Estudió leyes en la Universidad de Zaragoza en 1821... ...donde dio las primeras muestras de su radicalismo liberal. Dos años después fue hecho prisionero... ...por defender la causa constitucional. Acabó sus estudios en 1828... ...y tuvo que exiliarse en Francia en 1831... ...volviendo un año después... ...acogido a la amnistía de la regente María Cristina. Se estableció en Barcelona... ...donde inició su carrera cultural y política. El acontecimiento que le catapultó a la política... ...fue la revolución de 1835. Al año siguiente ya era diputado... ...y no abandonaría su escaño, salvo pequeños paréntesis... ...a lo largo de su vida. Era enérgico en sus intervenciones parlamentarias... ...llegando a destrozar en alguna ocasión... ...el respaldo del escaño que tenía delante del suyo... ...debido a los puñetazos que daba sobre él... ...para reforzar sus discursos. Fue nombrado gobernador civil de Barcelona... ...tras el triunfo de la revolución de 1854... ...y gracias a su tacto político... ...pudo resolver el problema de los obreros... ...y combatir la epidemia del cólera. Solo estuvo en el cargo cuatro meses... ...ya que fue llamado desde Madrid... ...para ser nombrado presidente del Congreso de Diputados... ...y al mes siguiente Espartero le incorporó a su gobierno... ...en la cartera de Hacienda... ...tras aceptar los puntos que puso Madoz como condición... ...la desamortización... ...conocimiento exacto del Estado del Tesoro... ...una organización del Senado... ...y la creación de una constitución liberal. A diferencia de las otras leyes desamortizadoras... ...la de Madoz no afectaba únicamente a los bienes de la Iglesia... ...sino también y sobre todo... ...a los de los ayuntamientos y otras instituciones civiles. Este proceso al igual que el anterior... ...no sirvió para que las tierras se repartieran... ...entre los menos favorecidos... ...porque no se trataba de abordar una necesaria reforma agraria... ...sino de recaudar dinero... ...reducir el poder de la Iglesia... ...aminorar la deuda pública... ...y favorecer a la burguesía. Tras la revolución de 1868... ...fue gobernador de Madrid... ...cargo al que renunció al poco tiempo... ...ya que se opuso al gobierno provisional... ...formó parte de la alegación enviada a Florencia... ...para ofrecer a Mateo de Saboya la corona española... ...pero en Génova le sorprendió la muerte... ...el 13 de diciembre de 1870... ...tenía 65 años. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda... ...y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero... ...y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. La desamortización, como su nombre indica... ...era una medida revolucionaria... ...en la que los liberales del siglo XIX... ...consideraban que estaban dando nueva vida... ...a una riqueza que había estado muerta... ...estaban arrebatando riqueza de las manos muertas... ...como se decía en expresión de la época. La propiedad de la Iglesia y de otras corporaciones... ...a las que se consideraba malas gestoras en términos económicos... ...debía ser sacada de esa especie de secuestro... ...o de bloqueo en que se encontraba... ...y dejada en manos de empresarios individuales... ...que actuando en el mercado libre... ...le dieran a esa riqueza toda la productividad... ...todo el rendimiento que se le podía sacar... ...y por lo tanto produjeran el mayor crecimiento económico posible... ...para el país. Las consecuencias sociales de las desamortizaciones... ...son notables. La corrupción invade a las clases más acomodadas... ...que buscan enriquecerse con esas tierras... ...antes explotadas por los sectores más pobres. Se dijo ya en aquella época de la desamortización... ...que había sido una oportunidad perdida... ...que había sido una oportunidad de que... ...en lugar de cubrir las deudas del Estado... ...que a fin de cuentas no era la mejor manera... ...de emplear la riqueza nacional... ...se hubiera podido repartir esa riqueza... ...que fundamentalmente era propiedad de tierras... ...repartirlo a los campesinos más pobres... ...que no tenían asegurado ni siquiera el sustento... ...o venderlas a esas tierras a unos precios módicos... ...sacándolas a la venta en lotes muy pequeños... ...de manera que esos campesinos las pudieran adquirir... ...y de esta manera acabar con el gran problema social... ...de la España de la época... ...que era el de los jornaleros... ...el de los campesinos sin tierra... ...que frecuentemente estaban al borde de morir de hambre. El 31 de marzo de 1855... ...se aprobó el decreto de la Ley de Desamortización Civil de Madoz... ...que incluía los siguientes bienes... ...del clero regular... ...no enajenados en la desamortización de 1837... ...la de los bienes del clero secular... ...vinculados a personas jurídicas... ...como los cabildos, catedralicios, los beneficiados... ...pero no se incluían los bienes privados de dichos miembros. También se incluían los propios de los ayuntamientos... ...que era la propiedad del pueblo en su conjunto... ...así como los bienes comunales... ...que eran los disfrutados por los vecinos... ...para pastar sus ganados o para la recogida de leña. También estaban incluidas los bienes de fincas urbanas... ...arrendadas por ayuntamientos a particulares... ...y por último los bienes de fundaciones educativas y benéficas. Los bienes que no estaban excluidos... ...que estaban excluidos eran los comunales... ...que eran explotados directamente por los ayuntamientos... ...y los bienes públicos por razones de... ...salubridad o fertilidad de la tierra. Esta ley perseguía unos objetivos... ...que beneficiarían a particulares para invertir... ...a los pueblos para mejorar su economía... ...y realizar obras públicas y desarrollar el crédito... ...y por último al Estado que así aumentaría sus ingresos. Las novedades que incluye esta ley de desamortización con las anteriores... ...es el reparto de lotes entre vecinos más pobres. Pero fue un gran fracaso. Fue un fracaso por las siguientes razones. Estos nuevos propietarios se tuvieron que endeudar... ...para la compra de herramientas y animales. En el caso de que las tierras produjeran un cultivo común en la zona... ...y hubiera una buena cosecha... ...habría pocos beneficios... ...ya que todos producen lo mismo. Si nos pusiéramos en el caso de que producen un cultivo no común en la zona... ...y no funcionara bien ese año por cuestiones de inundaciones o de sequías... ...sería la ruina para los propietarios de esas tierras. Y por último no funcionó por los problemas de comercialización... ...ya que las grandes distancias encarecían mucho el producto. Otra de las novedades de esta ley de desamortización fue la forma de pago. Sería todo en metálico. El 10% en la subasta y el resto en 14 anualidades a un 5% de interés. Con relación a los propios de los ayuntamientos, el 20% de la venta... ...se quedaría el Estado con el objetivo de reducir la deuda... ...y el resto pasaría al ayuntamiento. Pero no en dinero, sino en títulos de deuda al 3%. La consecuencia de ello es que los ayuntamientos quedaron dependientes... ...de la fiabilidad del Estado. ¿Quiénes fueron los compradores en esta desamortización? Pues fueron, podemos decir que los de siempre. Especuladores, comerciantes, profesiones liberales, funcionarios, políticos... ...pequeños y medianos propietarios, nobles y campesinos no propietarios. Esta ley no fue firmada por Isabel II, siguiendo los consejos del encargado de negocios... ...de la Santa Sede en Madrid, Alejandro Franchi. Espartero y O'Donnell se reunieron con Isabel II y la convencieron para que firmara... ...diciendo que esta ley no se aplicaría. La engañaron, ya que estuvo vigente hasta el año 1890. El 15 de julio de 1855, Franchi cerró la anunciatura y se marchó. Dos semanas después, Pío IX denunció la ley, alegando que iba contra el Concordato de 1851... ...y prohibió a los católicos que compraran bienes procedentes de la Iglesia. No le hicieron mucho caso. El gobierno, lógicamente, rompió relaciones con el Vaticano y retiró a su embajador. Cuando pasó el bienio progresista y volvió los moderados con Narvaez... ...se restablecieron las relaciones diplomáticas con Roma. El 15 de septiembre del mismo año, hubo una consecuencia de la no firma por parte de... ...más que de la no firma de la resistencia de Isabel II a firmar la ley de desamortización. Fue la destitución de la Camarilla de la Reina. Se justificó de la siguiente manera. Se decía que el cuidado de la Reina era responsabilidad del gobierno... ...que las cortes tenían el derecho a controlar a todos los poderes... ...y la necesaria coordinación entre el gobierno y la corona. A partir de entonces, los cargos de palacio como mayordomo mayor, camarera mayor, intendente general... ...serían propuestos por el gobierno y aprobados por la Reina. Otra vez, cuando acabe el bienio progresista y vuelvan los moderados de Narvaez... ...esta ley será derogada el 15 de octubre de 1856. Los resultados de la ley de Madoz fueron los siguientes. Se desamortizaron 18.940 fincas, 30% del clero, 20% de instituciones de beneficencia... ...y el 45% de las tierras de los ayuntamientos. Y el beneficio que se obtuvo fue de 242 millones de reales. Con la desamortización de Madoz, se nacionalizan y subastan, sobre todo, las tierras comunales de los municipios... ...pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse... ...las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida... ...y los pequeños ayuntamientos, que solían pagar al médico y al maestro... ...con los beneficios del arrendamiento de terrenos, se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. Es eso, Santiago. Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder... ...ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intacta sus propiedades rurales y, en muchos casos, las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía. En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes... ...que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades, y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal... ...se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados. Podríamos resumir las consecuencias de la desamortización de Madoz en los siguientes puntos. Económicas, sociales, con relación a los ayuntamientos, religiosas y las políticas de los progresistas. Las consecuencias económicas fueron escasas, ya que no se pusieron en cultivo tierras nuevas. No hubo proceso de cercado de fincas ni modernización de cultivos. Y los minifundios se extendieron por el norte y el latifundio nobiliario aumentó levemente. En cuanto a las consecuencias sociales, hubo una mayor polarización social entre ricos y pobres. Los rentistas vivían en las ciudades de sus rentas y de los intereses de la deuda. Los arrendatarios vieron empeorar sus condiciones porque los contratos se revisaban cada poco tiempo. Y los propietarios no tenían ningún miedo en rescindir sus contratos debido a que había mucha mano de obra por el aumento de población que se estaba viviendo en España en estos momentos. Y por último, los pobres se empobrecieron aún más por la pérdida de los comunales y de las instituciones de caridad. En cuanto a los ayuntamientos, se produjeron enfrentamientos con los vecinos al perder el acceso a los montes y empezaron los problemas como los incendios. Y por otra parte, hubo una pérdida de ingresos por parte de los ayuntamientos al vender sus fincas, lo que hizo que impusieran nuevos impuestos y despidieran a figuras como el maestro y el médico para reducir gastos. En cuanto a las consecuencias religiosas en la sociedad, hubo una laicización de la cultura y una descristianización. Y por último, en las políticas de los progresistas, fue que no se realizó la reforma agraria prometida y que esos nuevos propietarios que se beneficiaron de la ley de desamortización apoyaron a partir de ahora al partido moderado. A la ley de desamortización